Hoy, como les decía, aquí a unos cuantos kilómetros, estuve en el lugar donde fue encontrado ese tráiler. Aquí, el detalle de esa, la última parada del tráiler en el que murieron 51 personas. Esta fue la última parada del tráiler en el que viajaron más de 60 migrantes indocumentados. Iban hacinados a altas temperaturas y poco a poco se fueron quedando sin oxígeno. Aquí los dejaron abandonados. Estos inmigrantes básicamente los dejaron aquí como animales para morir, o peor que animales, porque a un animal se trata así, dejarlo botado en un camión sin agua, sin comida, sin aire acondicionado. Es verdaderamente terrible. En esta, la calle Quintana, una brecha cercana a la intersección de las autopistas 35 y 410, quedaron solo algunas prendas abandonadas. Guantes naranjas, con los que se realizaron las labores de remoción de cuerpos del tráiler, y en el punto exacto del hallazgo, se pusieron ofrendas florales. Un estandarte de la Virgen de Guadalupe, traído por migrantes mexicanos, en honor a los al menos 22 paisanos fallecidos. Un corazón de papel, veladoras, ramos de flores artificiales, dos cruces artesanales y 51 rosas, en honor al mismo número de víctimas mortales. La última parada del tráiler de la muerte está a más de 200 kilómetros de la frontera con México. El vehículo quedó abandonado a un costado de las vías del tren, que recuerdan otras tragedias donde migrantes perdieron la vida. En el día después de lo ocurrido, la presencia de los medios de comunicación no evita que se perciba como un sitio desolado, sobre el cual llovió toda la tarde, volviéndolo aún más triste. Con imágenes de Vicente González, desde San Antonio, Texas, Alejandro Domínguez.